Y miren, contra todo pronóstico de especialistas, a un año de la guerra rusa en Ucrania, no solamente no ha caído Kiev, tampoco se logró replegar al ejército ruso y ha recuperado dos regiones al sur. Veamos cómo ha cambiado la posición de las tropas rusas. En febrero del 2022, antes del anuncio del presidente Vladimir Putin de desnazificar Ucrania, así lo dijo, el Kremlin ya controlaba Crimea y territorios en el Donbass. Ahí los ven ustedes en rojo. En marzo pasado, las tropas rusas avanzaron hacia el norte hasta llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Al sur, tomaron el control en la ciudad de Gerson. En abril, las tropas rusas que estaban al norte se fueron, esto tras anunciar que concentraría su ofensiva en el este. Las tropas de Ucrania iniciaron una contraofensiva en Kharkiv, mientras Rusia tomaba el control de Mariupol. En agosto, Ucrania recuperó la gran parte de la región de Kharkiv y entre septiembre y octubre, Ucrania recupera a Limán. En noviembre, Ucrania recuperó la capital de Gerson, ciudad importante, debido a su ubicación. Está a 90 kilómetros, 90 kilómetros de la península de Crimea y además tiene un importante puerto, un puerto que tiene salida al Mar Negro. Actualmente, ambos bandos, tanto Rusia como Ucrania, se han concentrado en el norte y en el este de Ucrania, donde Rusia ha logrado concretar un puente terrestre entre Crimea y la región del Donbass. Sin embargo, a un año de esta invasión, Moscú ha perdido ya la quinta parte, la quinta parte del terreno ucraniano que comenzó a invadir el año pasado, un año de esta guerra.